Hey, hey, eh, 808, 520 Me dicen es a diache, fumando hachic en tu barrio, probadlo de alache Andamos en el hood, te piensas carpicha, pichea y su nombre lo manche No te lo crees tú, manito, no hay tiempo pa' ti, manito Te hablas del dinero, pero el dinero no lo hablo, lo multiplico Quieres tirarme, pero es que no puedes por mucho que vengas a darme Con ganas de verte, pero mami, tengo más ganas todavía de olvidarte Lo tiro de tres, dirige sticker, machacas el arovis carter Ya no me vira cabrón, yeah, por mucho que quiera virame Ella me escribe, mientras yo estoy feeling wow, ma La quiero a cuatro, porque así entra más rico, wow Feeling wow, yeah Mami lila de clutch, yo en beat, pick and roll La cojo y subo el wow Ella me escribe, mientras yo estoy feeling wow, ma La quiero a cuatro, porque así entra más rico, wow Feeling wow, yeah Mami lila de clutch, yo en beat, pick and roll La cojo y subo el wow Subo el wow y solo suenan tiros Uno scope y me carga tres tíos Me la como como Danonino Chupa sangre, la llaman vampiro Y si quieres, madre, lo que me pides, ¿por qué tú me tratas de amigo? Ando con el Sánchez, con ojos mapaches y con el bate de Niro No tengo ni un enemigo, falso conocido, soy Sisu Zidane Papi, cuelga el cartel, el cuello va a pesar De hoy, antes de ayer estuve gente ciudad, yeah No me salen dos flows iguales Se cien todos los meses impaste Estoy fuerte en a los dominales Su culo me quita los males Y suena bien, dale, bien, dale, bien, dale Sánchez, coli, suzonando festivales Fumando de los mejores minerales 808 con alto y gana Me copia, me hace delay ¿Entendiste una mierda? Entonces dale replay Ya me escriben mientras yo estoy feeling wow El coro no era con otra pista, cabrón Ya me escriben mientras yo estoy feeling wow, ma La quiero a cuatro porque así gente ama rico, wow Feeling wow, yeah Mami Lila, The Clash, yo en beat, pick and roll La coja y subo el wow Sánchez con Supra Estaba tuto rayada en la casa pensando de que estaba haciendo el gilipollas por ahí Mami Lila, The Clash, yo en beat, pick and roll La coja y subo el wow